Un saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Ahora les voy a hacer una comida bien buena, una comida entera, que es fácil de preparar y tengo aquí bien poquitas cosas. Voy a poner a dorar estos chilitos. Una comida que cualquier día de la semana la hago y así cuando puedo. Voy a poner a dorar estos chilitos. Miren, son ocho chiles puyas y tres guajillos, los anchitos y uno, uno ancho. Están doraditos, necesitan una pasadita nada más porque se doran bien rápido como están secos. También voy a dorar cebollita con el ajo. Y el ajo lo partí, ya lo tengo rebanadito. Aquí tengo para una salsa, tres jitomates, cuatro tomates, un cebolla, un ajo y dos chilis serranos. Acá tengo piecitas de pollo. Voy a poner a dorar. Acá hay cuatro papas, dos jitomates, un chile perón, cuatro zanahorias y lechuga. Acá son, ah, pues acá ya les dije que eran los chilis, ¿verdad? Acá son los chilis, me los voy a arrimar. Aquí tengo saborcitos. Ya ven que siempre es al gusto, hay poquitos, poquito de todo, pero hay para que den sabor. Voy a poner el pollo a dorar. Ahora le pongo sal. La voy a tapar, para que se mueve más rápido. Y me voy a lavar las manos. Voy a poner azahar, cebollita, ajo, los chiles, tomates, y tomates. Ahora voy a empezar a partir las papas. Así, un revanadita. Estas papitas las voy a poner a cocer en esta ollita que tengo aquí. Ya está hirviendo. Y las tapo. Se pesan rápido. Debo voltear. Tomates y chiles y todo. Necesitan una volteadita. Vamos a ver como está el pollo. Voy a darle vuelta. Voy a azar los saborcitos. Porque también hace falta que azarlos. Ya voy a moler los saborcitos. Hasta acá tengo el ajo y la cebolla. Estos los voy a moler juntos con los saborcitos. Vamos a rebanarlos. Ponemos unos granitos de sal. Y una vez ya empezar a moler el chile también. Este ya casi está. No estoy enjuvido. Pero bueno. Estas cebollas, ajos y tomates ya los voy a azatar. Bueno, pues este chile ya lo voy a dejar. Lo voy a apartar. ¿Qué es este plato? Ya saqué ese chile. Voy a moler estos otros. Chilito, cebolla y ajito. No lave el molcajete porque pues es el chile que voy a moler. Voy a picar este jitomate. Lo voy a moler con cascarita. Lo voy a quitar esta cazuela. Vamos a ver cómo quedó. Y un doradito. Huele muy bueno. Lo voy a tapar para que no se enfríe. Y le voy a escurrir la grasa. Ahorita lo voy a sacar. Y voy a poner esta cazuelita. Voy a ir calentando. Ahora voy a pelar las zanahorias. Esta cazuelita ya tiene aceite y está bien caliente. Y le voy a poner las papas. Porque si falta ya ponen así las. Están cociditas. Ya nomás se doren. Bueno, vamos a hacer una saladita muy sabrosita. Le voy a poner una poquita de salecita aquí para que sepan más buenas. Ella sí. Y vámonos para la mesa. Vénganse conmigo. Bueno, aquí le voy a poner. Salecita. La chile y a la cebolla. Le pongo su limoncito. Le pongo limoncito. Para que se le quite lo fuerte a la cebolla. No esté tan fuerte. Ya ven que a veces comía mitad fuerte. Para que se suavice un poquito. Ya de rato está suavecita. Bueno, ahí así. Y la voy a tapar. Las patatas ya están doraditas. Les voy a poner todo este chilito. A que queden todas enchiladas. Estas papitas están bien enchiladitas. Ya las voy a dejar y voy a hacer tortillitas. Vamos a hacer ejercicio aquí en el metate. Bueno, pues ya me voy a servir. Miren, carnita tan doradita. Muy buena. Papitas. Y esta salsita molida del molcajete. Pues aquí en un ladito. Bueno, vamos a la mesa. Pues vamos a adornar el plato. Miren. Esta lechuga tan tiernita. Tan buena. Zanahoria también está muy buena. Muy, muy tiernita. Bueno. Con esta tengo yo. Y ahora cebollita. Cebollita. Muy, muy, muy ensaladita. Muy, muy este. Con limoncito. Está muy buena. Chile, pues no me voy a servir mucho. Porque luego si me enchilo. No es muy picoso este. Pues aquí junto del otro. Le falta el jitomate. Aquí vamos a ponerlo. Bueno, pues vamos a comer. Esta verdura tan buena. Este pollo tan doradito. Pues vamos a comer. Vamos a probar la lechuguita. Está que nomás probaran. Buenísimo. Pues ya vieron como hiciste comidita. Bien completa. Bien buena. No hice sopa de arroz. Pero le puse papas. Entonces ya es un platillo completo. Nuestras verduritas bien buenas. Yo me despido de ustedes. Los quiero bien mucho. Les agradezco que estén conmigo. Y pues. Que les siento. Los bendiga. Y siguen mirando.